En el momento inicial, quedamos en el relato con Toño Vargas. ...descongestiona el conjunto peruano, ahí se adelantaba el capitán ecuatoriano Iván Hurtado para hacerse de la pelota de Avianismo de Hamilton Prado ahora frente a... ...la medida que Perú gane faltas, puede llegar así. No hay problemas en la portería, corresponde el despeje al seleccionado ecuatoriano. Es provinciano, encantador, con un toque de frescura, inocencia. El equipo peruano, no se abre el marcador en el mini estadio de Barcelona. 24 minutos, el primer tiempo, no se abre el marcador, Damianismo es. Busca Perú, por el trabajo de Basalar, Hamilton Prado. Ahora carga Damianismo es, perdía la pelota, el árbitro entiende que hay falta. Eso tiene Perú que no tiene Ecuador. Fantasía, por lo menos un poco más en la mitad de la cancha. Con Ismodez, con Farfán, de pronto pueden cambiar el ritmo, con buen manejo de la pelota. Ecuador no tiene eso, Ecuador es casi un equipo robótico, ¿no? La tarjeta María a Edwin Tenorio. Y otro tema, cuando vemos nuevamente la acción. Busca el contacto de Ismodez. Este, listo limpiamente, Paolo Guerrero. Paolo Guerrero ahora, Ismodez, Jefferson Farfán. Por trabajo hoy, se lo lleva la defensa. Muy bien, Felipe Crespo García, el árbitro, indica la culminación del primer periodo. Empatan a cero las selecciones del Perú y Ecuador en el mini estadio de Barcelona. No lo mueve más Uribe. Queda la narración Toño Vargas para este segundo tiempo. Si fue Caviedes, entró Neisser Reazos. Muy bien, muchas gracias Gonzalo. Recuerdo, en el estadio Monumental contra Ecuador, tres delanteros. No va más, se suele estar en el contrario, ¿no? Sí. Se va Ismodez. ¿Quién va a Salar? Nota probatoria para Ismodez en estos dos partidos, ¿no? Se ganó un jugador. Creo que sí. Una carta de recambio, un jugador que puede seguir apareciendo y creciendo con la selección. ¿Quién se va a Salar? No hace Perú cuando tenga el resultado del contra. Me parece a mí que pasa por ahí un poco el tema a resolver. Final, Eriks. Terminó el partido entonces en el estadio, el mini estadio de Barcelona. Dos Ecuador, cero Perú.